Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video o bienvenidos al canal si es que este es el primer video que están viendo. Y como pueden ver, el día de hoy voy a tocar un tema bastante serio, pienso yo, que es la corrupción. Ya saben que de vez en cuando me gusta compartirles temas o bueno, hacerles videos de temas un poquito más serios, relacionados tal vez con la política, con la historia, etcétera, etcétera, para que conozcan pues diferentes cosas, digamos que sobre mi país. Y pues la corrupción es uno de esos temas, así que si les gustaría saber si Lituanía tiene ese problema, qué tan grave o no es, pues quédense a ver este video. Y bueno, el otro día estuve navegando en internet, así pues viendo cosas, digamos así, y que me sale un artículo sobre la corrupción o nivel de corrupción en los países del mundo en el año 2022. Y dije, bueno, es un buen tema, creo que del que puedo hablar un poquito, no sin extenderme así como sin hacer un video de una hora, digamos que de largo. Y en ese artículo pues se hablaba de todos los países, digamos así, el menos corrupto hasta el más corrupto, digamos así. En esa lista está no solamente Lituanía, sino que también México, les estaré diciendo pues en qué lugares están, digamos, en qué posiciones. Y México pues en el mundo yo siento que tiene la mala fama de ser un país corrupto, no es el único país, obviamente. Yo creo que muchos países de América Latina tienen esa mala fama, digamos así, donde todo se puede resolver o casi todo se puede resolver con el dinero, lo que no está bien. Tal vez a veces, pues, si no es algo tan grave, posiblemente no sea algo malo, digamos así, si el dinero te puede resolver el problema, por así decirlo. No sé, este, si chocaste, yo qué sé, este, pero no hubo, pues, daños mayores o lo que sea, pues le das el dinero a la persona para que arregle su carro, digamos así, y no llevarlo como más allá, digamos así. Pero cuando se trata de vidas humanas o de algo muy, muy grave, obviamente no está bien, digamos así. Bueno, esta es mi opinión. Obviamente, personalmente, a mí nunca me ha tocado darle dinero a nadie, personalmente, no me he visto en una situación así. Y aunque me hubiera visto, realmente soy de esas personas que no sabría cómo hacerlo. Me sentiría muy incómoda si tuviera que hacer algo así. Así que, bueno, México no es el país perfecto para personas como yo, digamos así, que no, o sea, se sienten incómodas en situaciones así. Pero bueno, entonces, este, pero sé que, bueno, estoy casi que segura que aquí no se sabe nada sobre esta cuestión en mi país, digamos así, que tan corrupto es o no lo es. Y bueno, primero voy a ver ese artículo donde tienen, pues, una tabla que les voy a poner en la pantalla. Y según ese artículo que hicieron, no sé realmente cómo hicieron su estudio, su investigación, digamos así, este, si fueran a cada país o cómo lo hicieron, no tengo ni idea. Pero bueno, según su estudio, de quien sea que lo haya hecho, el país menos corrupto, es decir, donde no pueden resolver nada dando un poquito de dinero al policía, al doctor, alguien de una institución, no sé, municipal, lo que sea, es Noruega. Bueno, les voy a decir tres, los primeros tres. Noruega en primer lugar, segundo Finlandia y en el tercer lugar Suecia. Y en esta lista Lituania está en el número, en el puesto 23. Lo que yo pienso que no está mal, en total son 196 países en esta lista. No sabía decirles si falta alguno, porque son muchos, casi 200 países. El más corrupto es Siria, lo que me da tristeza para empezar porque, pues, de por sí tienen otros problemas, ¿no?, políticos y todo eso. Y agrégale otro tanto, pues, con eso, pues, no está muy bien, digamos así. Y México, sí lo había encontrado. México está en el puesto 119. Es decir, lamentablemente, está como hacia la otra mitad, digamos así, este, o sea, hacia donde están los países más corruptos del mundo. No es el más corrupto, pero está hacia esa mitad. Los más corruptos, como les dije, Siria está en el último lugar, o sea, es el más corrupto. Antes está a Corea del Norte, un país muy, pues, digamos que secreto, por así decirlo, del que no se sabe mucho. Y antes de eso, es Congo, República Democrática de Congo, que es un país africano. Entonces, sí, según esta lista, en Lituania sí tenemos ese problema, digamos, la conclusión que podemos sacar, pero el problema, digamos, que no es tan grave como en México. Y bueno, ahora hablemos sobre Lituania, o sea, sobre cómo está realmente la situación en el país, sobre cómo la gente tal vez reacciona hacia esa cuestión, digamos así. Y pues me puse a buscar información sobre la corrupción en Lituania, o la situación, digamos así, relacionada con la corrupción. Y aquí, pues, yo no vivo en Lituania ya casi, casi falta poco, realmente casi una década. Y obviamente tengo cierto conocimiento, este, basado en las experiencias de otras personas más que la mía, porque digo, a mí nadie nunca me ha pedido nada, digamos así. Y no, yo no me he visto en una situación así, pero pues sí he escuchado que, pues, otras personas sí. Y bueno, entonces estuve leyendo, estuve buscando, encontré un artículo del año 2021, de la segunda parte del año 2021. Así que, bueno, no hay una información, este, actual del año pasado aún. Supongo que, pues, pronto habrá, digamos así, yo no lo he encontrado. Y bueno, según ese artículo que yo encontré durante ese último año, un 10% de personas de la población, digamos así, pues, se vio en una situación así, o sea, tuvo que dar, pues, dinero en alguna situación, digamos así, en algún ambiente. También un 5% de jefes de empresas lo tuvieron que hacer y un 2% de gente que trabaja en un sector público, por así decirlo. Y según que, pues, la verdad es que la situación no había cambiado mucho durante el último año, por así decirlo. Y básicamente, este, la corrupción, o bueno, el tipo de corrupción principal que existe en Lituania, según también esa información, ese artículo, lo llaman como corrupción sistemática, que este, que se trata como de grupos, ciertos grupos de personas, digamos así, donde se suele dar más que en otros, en otros grupos, digamos así, en otras, otras áreas, por así decirlo. Y por ejemplo, uno de esos grupos son los partidos o miembros de partido, digamos así, este, que, pues, a cierta gente apoya, tal vez, de esa manera, por así decirlo. Y gracias a eso, por ejemplo, se toman o no se toman ciertas leyes, o sea, o más rápido se tardan en tomar, digamos así, o se tardan más tiempo, digamos así, porque, pues, a alguien le conviene, digamos así, que esa ley tal vez no, no, no sea, o sea, no se tome como, o sea, no, no sea oficial, digamos así, no se haga oficial una, una ley, digamos así, o, o cuanto más tiempo, digamos posible, por así decirlo, o que al revés, que cierta ley se haga, o sea, oficial lo más rápido posible, porque también a alguien le conviene. Y este, y eso me da tristeza, realmente, que, que los partidos lo hagan, o miembros de partidos, lo hagan en Lituania en buen de partidos, y este, obviamente, este, según ese artículo, entiendo, no es algo tan, tan, tan común, o, o tan normal, por así decirlo, como tal vez lo es en México, lo es en, no sé, en Colombia, tal vez en otros países latinoamericanos, digamos así, pero así, este, es básicamente el, el tipo como más, el principal, digamos, el tipo de corrupción que existe en, en Lituania. También la gente, o sea, la población dice que básicamente hay mucha corrupción, o bueno, suficiente corrupción en el sector de la salud, lamentablemente, este, y eso lo puedo confirmar, digo, no por mi experiencia, sino que en Lituania sigue siendo muy normal, no digo que toda la gente lo haga, pero, este, por ejemplo, si te vas a operar, más que nada, este, es muy normal que la gente le dé dinero al médico que te va a operar, no sé, 100 euros, 200 euros, bueno, no sé, cada quien, a lo mejor alguien, les dé, les da mil euros, no sé, este, y, y no es parte de su sueldo, obviamente, eso es como de aparte, digamos así, por debajo de, del agua, de la mesa, o como quieran llamarlo, digamos así, y esto se sigue propagando, se sigue, pues, viendo como algo normal, y, este, aunque en Lituania ya existen leyes que lo, lo prohíben oficialmente, que eso no está bien, por ejemplo, este, antes, no sé, hace 20 años, por ejemplo, era muy normal darles algo de dinero a los policías, lo que es normal aquí en México, digamos así, hasta que, este, gracias a las leyes, yo quisiera pensar que ya, ya no pasa, posiblemente sí, pero ya muchísimo menos que antes, digamos así, este, que podías resolver, pues, alguna cuestión, pues, dándole, como aquí dicen, para el chesco, digamos así, ahora ya hay cámaras, hay grabaciones y todo esto, y, pues, aparece que gracias a esto, gracias a las leyes, esta situación, si no se ha resuelto, tal vez al 100, porque digo, no lo puedo confirmar, al menos ha mejorado mucho esa cuestión, realmente, ya, este, digamos que es muy raro que puedas resolver algo, pues, dándole dinero a un policía, normalmente, pues, si tienes, o sea, algún problema, o sea, relacionado con la policía, pues, tienes que resolverlo de otra manera, o sea, este, audiencias, o lo que sea, lo que te toque, digamos así, o pagar la multa, etcétera, etcétera. En el sector, digamos que de la salud, parece que sigue siendo un problema, digamos así, este, porque, pues, la gente sigue, pues, teniendo que darles dinero, digo, no, no es, no quiere decir que todo el mundo lo haga, digamos así, pero luego también ha salido, así han salido, pues, artículos, digamos así, o me lo han contado también, de que, pues, como que te ven mal los médicos, o sea, recibiendo su sueldo, no sé, obviamente, qué tan alto sea, pero, viendo su sueldo, este, te ven mal, que si no le diste ni, o por ejemplo, 50 euros, si le diste, les aparece, este, a poquito, por así decirlo, y estén de acuerdo que no toda la gente tiene dinero como para estarlo regalando, digamos así, este, y obviamente mucha gente, o todos nos vemos, de repente, la vida en una situación donde, pues, necesitamos, este, una operación o algo así, de lo que sea, de la columna, de lo que sea, ¿no? O sea, por la edad, a veces, por ejemplo, entonces, sí, parece que ese problema sigue, a pesar de que ya existen leyes que lo prohíben, a pesar de que la gente puede, este, no sé si sería la palabra demandar, o sea, te puede, o sea, puedes ir a la policía, o llamar a la policía, y decir, ese médico, o esa doctora, este, pues, me pidió dinero, o yo le tuve que dar dinero, aunque tal vez no me lo pidió, así con palabras, digamos así, pero se lo di, lo aceptó, o sea, no lo rechazó, digamos así, entonces, sí, parece que sigue siendo, pues, algo más o menos común, este, en ciertas áreas, digamos que de la vida, dar dinero. Y, bueno, aquí en este artículo tienen como sus, bueno, no mampitas, sino sus como datos, digamos así, se los voy a poner igual y en la pantalla, si puedo, aunque, bueno, está todo en litúano, pero aquí comparan, por ejemplo, cómo ha estado disminuyendo, o sea, en cuanto, o sea, las situaciones, digamos así, o la cantidad de veces cuando la gente ha tenido que dar, pues, dinero, digamos así, en alguna situación, por ejemplo, en el año 2005, la gente, la población, porque aquí separan la población de los jefes de empresas, entonces, la población, por ejemplo, en el año 2005, o sea, hace casi 20 años, unos 18 años, digamos así, el 27% de la población, pues, tuvo que dar dinero en alguna situación, aquí no dicen en qué situaciones, pero una tercera parte de la población, eso es mucho, básicamente, mientras que en el año 2021, solamente 10% de la gente tuvo que hacerlo. En cuanto a los jefes de empresas, en el año 2005, el 20%, o sea, la quinta parte de los jefes de empresas tuvieron que dar dinero en alguna situación, digamos así, la energética, por ejemplo, es una de esas situaciones, digamos así, y el año 2021, solamente el 2% lo hicieron, y también a la gente que trabaja en el sector público, no hay datos del año 2005, pero hay datos del año 2014, y dicen que el 17%, también casi la quinta parte de los trabajadores tuvieron que dar dinero, o sea, hubo una situación de corrupción, mientras que en el año 2001, fueron solamente un 5%, lo que realmente me alegra mucho saber, digamos así, y bueno, por último, para este video, pues, y de esta tabla que estoy viendo, también hicieron su investigación, como yo les estuve mencionando hace unos minutos, en qué sectores es donde más se da, digamos que, este, la corrupción, o situaciones donde uno se ve obligado, básicamente, a dar dinero, y bueno, según la gente, o sea, el 49% de la gente dijo que en el sector de la salud, como les dije, básicamente en los hospitales, yo diría, más que en las clínicas, o policlínicas, como ya se dice, posiblemente también, pero yo pienso que es más como en hospitales, en situaciones así de operaciones y todo eso, 38% dijo que en los juzgados o tribunales, lo que da tristeza, y sé que pasa aquí también en México, tal vez el porcentaje puede que sea mucho más alto aquí, no sé, 80%, no sé, ustedes me lo pueden dejar saber, obviamente, en los comentarios, pero bueno, 38% piensa que los tribunales se dan situaciones así, es muy triste. Luego, el 31%, 1% dice que en lo que se llama CEMAS en Lituano, que es, pues, el parlamento, digamos así, también en los municipios se da, dice la gente, el 23%, o sea, la quinta parte de la población dice que en los municipios también se puede dar o se da, y en los partidos, el 17% de la gente piensa que, pues, hay situaciones así. De los jefes de empresas, dicen que en el sector de la salud, o sea, el 36% de los jefes dicen que sí existe, en los juzgados dicen 29% de los jefes, en el parlamento 25%, en los municipios 24% y en los partidos 16%, pues, la opinión, pues, de algunas cuestiones es parecida, digamos así, y de los trabajadores del sector público, en su opinión, en el sector de la salud, el 49%, es decir, coincide con la población en general, luego en los municipios 38%, en el parlamento 33%, ellos piensan que en el parlamento realmente el porcentaje es mucho mayor, en los juzgados 30%, y, este, incluso en los medios de comunicación dicen que también se da lo que no aparecía en, o sea, en otros datos, digamos así, ellos dicen, o sea, el 19% de los trabajadores del sector público dicen que también, pues, los medios de comunicación pueden o son de repente corruptos. Y, bueno, hasta aquí este video sobre la situación de la corrupción en Lituania. Como pueden ver, o sea, sacando la conclusión, Lituania no es el país más corrupto del mundo ni de Europa y tampoco es el menos corrupto, lamentablemente. Lamentablemente hay situaciones cuando la gente se va obligada, digamos así, a hacerlo, o la gente no es que los obliguen, sino que saben que dando dinero pueden conseguir lo que quieren, por ejemplo, en los partidos o el parlamento o lo que sea, o que pueden recibir una mejor atención, por ejemplo, en un hospital. Entonces, sí, se dan ciertas situaciones. Pienso que, o creo yo, que menos que aquí en México, o sea, la situación no está tan grave. Y, bueno, según las investigaciones mundiales o cómo llamarlo, México está peor en ese sentido y me da mucha tristeza. Pero Lituania podría estar mejor, no sé, podría estar en el quinto, octavo o décimo lugar, digamos así. México, obviamente, también. Pero, bueno, existen leyes, se tratan de aplicar esas leyes, se trata de multar o se trata de juzgar a las personas que, digamos, que siguen con esa práctica, por así decirlo. Así que las cosas sí se hacen, se trata de mejorar la situación. Y la verdad es que espero que en México algún día también esa situación mejore para el bien de todos. Y nada, si este video les gustó, les pareció informativo, interesante, útil, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre la corrupción en mi país natal, Lituania. También me pueden dejar saber en los comentarios cómo está la situación en su país, de donde sea que me vean, porque sé que me ven desde España, desde Argentina, desde Estados Unidos. Así que déjenme saber cómo está esta cuestión de la corrupción en su país, qué tan grave o no grave es. Y nada, se me cuidan muchísimo. Y pues si tienen alguna duda o pregunta, me las pueden dejar debajo de este video. Suscríbanse a este, a su canal si todavía no lo han hecho. Y pues les mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.